hola hola buen día mi nombre es Daniel Velázquez y el día de hoy voy a hacer la presentación de una aplicación para la clase de administración de base de datos en primer lugar vamos a presentar la plataforma está desarrollada con vhp y con framework bootstrap y en el tipo de base de datos estamos trabajando con sql developers de oracle y lo primero que vamos a hacer va a ser el funcionamiento de la misma y posteriormente iremos viendo los cambios en la aplicación de vms donde iremos viendo los triggers los jobs y y todos los procedimientos en este caso pues es una plataforma de veterinarios que incluyen los clientes y tratamientos y cirugías que se pueden hacer y publicamos las sesiones de pacientes pues vamos a insertar dos registros en este caso voy a insertar un registro de dos con el nombre que hará que va a ser una carita que va a ser un 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 walkway el dueño voy a hacer yo en este caso y voy a seleccionar el veterinario médico médico de cabeza de cabecera vamos a seleccionar una fotografía del paciente y vamos a colocar vamos a colocar la fecha de ingreso que fue el día de hoy y voy a crear el cliente al momento de hacer la solicitud pues ya vemos que está registrado vamos a ver comparamos hace rato que es en este caso paciente y vemos que está aquí ahora al mismo tiempo vamos a ingresar uno nuevo vamos a ingresar un nuevo registro punto 2 3 y le vamos a poner el doctor de cabecera y vamos a poner otra vez igual vamos a ver y vamos a poner lo que hago hoy también y le voy a dar crear cliente cuando es el cliente vamos a poner los datos vamos a actualizar y ya aparece el cliente en este caso vamos a modificar vamos a modificar a Kiara en este caso vamos a modificar la fotografía de Kiara vamos a poner el ID está modificado para no vamos a modificar y vamos a cambiarle el arbre vamos a ponerle un dueño vamos a ponerle otro doctor en este caso vamos a poner la ficha y vamos a seleccionar otra fotografía en este caso vamos a poner esta fotografía de Kiara y vamos a ponerle otro al revisar la actualización pues ya está aquí ahora está está el dueño médico y ya vemos el carácter vamos a regresar vamos a hacer otro cambio acá de Cristiano y eh vamos a ver en la foto la foto vamos a hacer un proyecto de aquí la foto por el proyecto vamos a actualizar y es actualizado perfecto está vamos a ver si está aparece la foto en el extremo ahí está excelente y vamos a ver cómo será esto también es el enlace se les hizo un update de la fotografía porque la fotografía se complace ahora en este caso vamos a ver ya que tenemos los pacientes vamos a ir a ver el control interno vamos a ver los médicos vamos a empezar con el 4 vamos a poner un paciente en el plan perdón ah sí, perdón creo que está está en el código en este caso vamos a poner el 4 4 vamos a poner Martín vamos a poner la medicación vamos a poner el doble vamos a poner el teléfono vamos a poner que se atienden en agencias en este caso vamos a poner que ya entra su coyer y creamos el médico perfecto vamos a la sección de médicos y ya está creado Martín vamos a entrar vamos a poner la base de datos de médicos y ya está Martín ahí vamos a poner un nuevo 4 5 vamos a ayudar a las que es y vamos a darle otra dirección pero en el año le ponemos la nueva que me atiende vamos a poner la noche llegamos listo ya está y ya está perfecto entonces ahora ya que tenemos los médicos vamos a ir a dueños dueños y en dueños tenemos a varias personas entonces aquí vamos a antes de todo vamos a ver vamos a eliminar estos tres vamos a eliminar a Cristiano Cristiano ahí también y nos vamos a dueños ahora aquí podemos eliminar lo que cerramos primero también así listo ahí va ahí se va eliminando porque están repetidos perfecto ahí estamos ahora vamos a crear un nuevo usuario número 11 vamos a poner Jessica Ochoa y le vamos a poner un colombiano aunque lo que hagas le vamos a poner un número de teléfono le vamos a poner otro teléfono también le vamos a crear el dueño luego el dueño vamos a revisar la base de datos que está un número por nombres vamos a poner dueños la tabla dueños y aquí está perfecto aquí está Jessica ahí está vamos a comenzar un nuevo vamos a empezar con 13 vamos a poner el dueño pero también vamos a modificar a Jessica vamos a clicar el apellido vamos a poner otro teléfono 67 regresar ok regresamos y ahí está está el número de teléfono Jessica perfecto ahora vamos a ir a la parte de las ver la parte de turnos y nos vamos ahora podemos ver la parte vamos si quieren vamos a ver los bueno ya ingresamos dueños podemos ver citas la cita del mismo proceso podemos hacer la nueva cita y empezamos el número de la cita la misma cita 2 vamos a ver la fecha la fecha de la cita 5 vamos a poner la hora que será como las 5 de la tarde y vamos a poner el tipo de cirugía que vamos a hacer la cita necesaria médico vamos a poner Martín vamos a poner a la paciente Zeus y vamos a la fecha 5 la pendiente esto es un comentario de esta opción siempre el cliente perdón la cita y ya tenemos la cita para 25 a las 2 va a ser una cirugía necesaria médico va a ser multimetráneo va a ser 25 igual podemos modificar vamos editar y podemos cambiar el médico que sea en este caso actualizo y ya aparece también podemos ver la base de datos que son la parte de las citas ahí están las dos descripciones un comentario de descripción y el otro como prueba vamos a agregar uno nuevo también vamos a agregar un 3 vamos a agregar una cita para entrar y vamos a ponerle aquí a las 11 horas el paciente va a ser CEU siempre y vamos a necesaria y vamos a Gary vamos a salud al médico y vamos a la cliente y vamos a darle crear y nos vamos inmediatamente a ver si se crean la base de datos ahí está está el ID del paciente igual perfecto está Gary y podemos eliminar también el proceso y vamos a darle a cirugías aquí estamos en cirugías esto lo medimos un goleano bueno usando ceros y unos y podemos crear un nuevo tipo de cirugía como por ejemplo por ejemplo la operación de riñones y el riesgo es bien alto vamos a poner la hora va a ser a las 3.39 vamos a darle anestesia así vamos a ver este esto es un acuerdo crear cliente vamos a crear cirugía y listo vamos a buscarla acá está riñones esto es una prueba una operación antes la podemos borrar también o la podemos editar para poderle cambiar a medir actualizar abajo medio perdón y ya reñón el cambio a medio lo podemos eliminar perfecto y le podemos seguir podemos seguir ahora con la parte de los de los médicos los médicos que nos probamos la parte de las enfermedades vamos a ingresar una nueva enfermedad una enfermedad de patas patas vamos a seleccionar la medicina vamos a atletizarla y hola esto es una prueba y le vamos a crear listo vamos a la base de datos y nos vamos a enfermedades listo largopatas listo vamos a eliminarlo igual si borrar ok si no y nos vamos a vamos a ir acá perdón vamos a acá actualizamos y ya no está el regreso perfecto ahora la cirugía ya la probamos y podemos probar la parte de los turnos los turnos pues ya hay asignados voy a borrar este hay varios vamos a bajarle a la sección de turnos ahora le vamos a dar la sección de turnos y vamos a la parte de 2 vamos a poder al caso y vamos a poner la fecha de turno vamos a ponerle una fecha futura le doy crear cliente ok perdón y ahí está el nuevo grano podemos evitarlo también podemos poner un turno y podemos cambiar la fecha en este caso actualizar no se logra realizar la actualización pues vamos a seguir ahí están la parte de los turnos y eso vamos a mostrar los trigger que están acá y es la parte que estamos por sitio vamos a crear la pantalla está la parte de insertar la parte de enfermedad eliminar insertar y actualizar aquí está la parte de los pacientes los turnos eliminar insertar y actualizar la parte de la auditoría el tiempo del sistema las citas dueños médicos y pacientes nos vamos a la auditoría y si se fijan todos los cambios se van almacenando la hora la fecha de hoy la hora 24 24 todas las actividades que seguimos realizando están almacenadas y otras actividades de fechas pasadas también tengo el cargo también la parte del tiempo del sistema y la parte de los turnos podemos realizarlo y eso y vamos a buscar también donde está yo estamos viendo la parte de la los turnos auditoría los turnos la parte de los los triggers y acá tenemos la parte de los jobs esto nos actualiza el sistema en la parte de nos actualiza cada medianoche y nos van a hacer un favor de información de el sistema y eso sería todo por la parte del proyecto también también Bien. Vamos a ver esta parte. Aquí estoy utilizando la nueva opción. Estamos utilizando los procedimientos y así trabajar de forma más óptima. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden escribirme. Feliz día. Feliz día.